Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy vamos a aprender una curiosidad que podemos hacer en WooCommerce no es un plugin que sea necesario, pero sí que va a ser un plugin para sacar nosotros estadísticas y nuestras propias conclusiones, que nosotros por defecto, las nuevas estadísticas de WooCommerce y en general podemos saber, oye, qué facturación tenemos, cuántos productos se han vendido cuánto es cada mes, pero, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, en un producto en concreto decir, oye, este producto, vale, Diego, ¿quién me lo ha comprado? Sáqueme una lista de toda la gente que me lo ha comprado, la fecha en la que me lo compró, cómo se llama, su correo electrónico, porque yo con esos datos voy a querer hacer un estudio, crear una newsletter solo con estos contactos y el problema es que WooCommerce no, en ninguno de los apartados, puede sacarte esa información tal cual. Entonces, para eso vamos a instalar un plugin gratuito que nos es muy sencillo de configurar, ¿vale? Para que sepáis más o menos cómo va a ir el vídeo antes de que vayamos al ordenador, como siempre, ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita y un buen like que me ayuda a subir más vídeos, ser más constante y todo esto. Y vamos para allá. Como ya sabéis, tenéis el enlace aquí abajo en la descripción, si lo queréis ver el texto y tal, cómo funciona y vamos a instalar el plugin, como siempre, en nuestra web de pruebas. Para eso, como siempre, nos vamos a plugins, a añadir nuevo y tendríamos que copiar el siguiente plugin que, como siempre, también os dejo el enlace en la descripción, que va a ser Product Customer List for WooCommerce, que es totalmente gratuito y para lo que he explicado al principio del vídeo, nos va a funcionar perfectamente. Aquí lo tenemos, es este que estamos instalando con nuestro Super GIF y, una vez instalado, lo activamos. Esta parte, cuando lo activamos, la podemos saltar perfectamente, ya que no queremos mandar ningún dato y menos para este tipo de plugin que nos va a sacar cierto volumen de datos, ¿vale? Entonces, ya lo tenemos aquí la configuración, que es en Ajustes, Productos, Listado de Clientes del Producto y podemos ir marcando lo que nosotros queremos ver dentro del producto. En nuestro caso, el ID no me interesa, el SKU tampoco, activarla con una fecha de pedido sí, a pedido de facturación también, por si lo queremos sacar para alguna newsletter o algo, empresa no, email de facturación sí, teléfono no. No quiero sacar datos telefónicos y ya podríamos ver qué es lo que queremos que se nos muestre en cada producto de los datos. En mi caso, también eso. El código postal, por ejemplo, si vamos por zonas y el estado del pedido para que se muestre como que este ha sido un cliente. Lo podemos poner completado, que es lo que recomiendo, o procesando, si no cambiamos el estado de procesando a completado cuando se hacen nuestros pedidos. ¿Vale? Podemos también ver la columna del método de pago. Oye, como suelen pagar los clientes y todo esto. Una vez ya lo hemos configurado, le damos a guardar cambios. De este plugin no hace falta hacer una versión premium, ¿eh? No hace falta. ¿Vale? Y ahora nos vamos a ir, por ejemplo, a interferencias. Vamos a darle a editar. Y una vez que ya lo hemos configurado todo, bajamos para abajo y nos saldrá el siguiente apartado de clientes que han comprado este producto, ¿vale? Entonces ya nosotros podríamos saber, oye, estas han sido las fechas, incluso las podríamos ordenar como nosotros quisiésemos. En este caso, como es una tienda de pruebas, no hay nada, pero como bien vemos, también el mensaje de los clientes, el email de facturación y toda esta parte. Luego lo podemos copiar, imprimir, sacar un PDF, un CSV y tendríamos que entrar en la ficha de cada producto para sacarlo. No es algo que se muestre, por ejemplo, aquí en la pestaña de análisis, como estamos viendo, porque es que en análisis, aunque nosotros nos pongamos en los productos para ver qué producto han comprado y todo eso, es que no salen esos datos. Aunque entremos y tal, no hay ninguna forma de sacarlos tan bien como los vamos a sacar. Ha sido súper sencillo de instalar. Yo personalmente, sobre todo para algunos clientes, ha sido para medir lanzamientos de algún producto. Oye, ¿cuánto no lo han comprado al principio? Porque si va a salir una versión superior el año que viene o ya estamos ya en el año que viene, ¿cuánta gente no los compró el año pasado y durante qué periodo de tiempo, por ejemplo, o incluso para medir una medición de esto normal, de cuándo viene? Y por supuesto, por ejemplo, si tenemos una versión superior el año que viene, coger todos los contactos antiguos, hacerle una newsletter y decirle, oye, compraste este producto hace algún tiempo, te interesa, ya está. Súper sencillo. Y estoy seguro de que a vosotros se os ocurre también alguna forma de aprovecharlo para vuestro sector, para vuestro negocio, así que en comentarios también os estaré escuchando, bueno, escuchando o leyendo, mejor dicho. Pues eso es todo. Recordad pasaros por el patrocinador del vídeo que es WebEmpresa. Tenéis el enlace ahí abajo en la descripción para su hosting. Y nos vemos en un futuro vídeo antes de que os suscribáis, que está aquí el botón, o veáis otro vídeo para seguir aprendiendo sobre WooCommerce. Chao. Chao.